Una mañana señor Una corriente señor Y desde entonces mi amor Todito se lo ofrecí Ella me dijo que no, no, no Que no podía aceptar Y yo le dije por Dios Quiero en tu boca besar Mi florecilla de amor Yo quiero siempre sentir Una ardorosa pasión Y así podremos vivir Una mañana señor Cuando el camino crucé Ahí muy cerca encontré Mi florecilla de amor Al mirarla yo sentí Una corriente señor Y desde entonces mi amor Todito se lo ofrecí Ella me dijo que no, no, no Que no podía aceptar Y yo le dije por Dios Quiero en tu boca besar Quiero en tu boca besar Mi florecilla de amor Yo quiero siempre sentir Una ardorosa pasión Y así podremos vivir Abschirmar a mi No, 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 no Continuando a mi